en vivo esperamos que el internet no se caiga voy a verificar por el facebook la foto de ella, la cámara de ella está apagada ajá esperá tu mamá, es que estoy está cerrando aquí sí, estamos en vivo amén, amén gloria al nombre de Cristo gloria a Dios gloria al nombre de Cristo estamos por aquí en vivo Dios le bendiga a todos los hermanos que están por ahí en sintonía, usted sabe hermano como es esto estos son asuntos técnicos que estamos bregando usted nos puede ayudar compartiendo en su página amén esta transmisión que esperamos que sea y sabemos que va a ser de bendición usted nos puede ayudar compartiendo con todos sus amigos, sus pastores los angelistas, líderes del Señor para que puedan compartirlo por aquí para que puedan ser partícipes de esta bendición en esta noche en esta noche pues vamos a discutir con la licenciada Yvette Monte y vamos a estar introduciendo y vamos a esperar que nuestros hermanos se unan y todos ustedes que están en vivo por ahí esperando que se escuche bien que se vea bien para que puedan entender toda la información que vamos a estar compartiendo hoy nos puede ayudar compartiendo en su página o a través de mensajería por WhatsApp entre más gente mucho mejor ¿verdad? porque queremos alcanzar y ser una voz de alerta en estos momentos que estamos viviendo aquí en Puerto Rico para que la gente puedan entender especialmente el pastorado y los líderes de la iglesia podamos entender a magnitud contra que nos ¿verdad? nos enfrentamos en esta situación así que vamos a comenzar ya yo compartí por aquí me falta una o dos más pero comenzamos oficialmente saludando y presentando en esta noche nuestros invitados amén aleluya y están compartiendo con nosotros el pastor Gavito y la licenciada Ivette Montes amén que va a estar trayendo ¿verdad? más comentarios más profundidad acerca del alcance del nuevo código civil aprobado en Puerto Rico hace poco y entonces comenzamos presentando nos introducimos las preguntas ¿verdad? y usted mientras nosotros estamos en esta dinámica todo aquel que nos está viendo puede compartirlo con su hermano su amigo su pastor usted oveja que está ahí en sintonía lo puede compartir con su pastor a través de tantos medios ¿verdad? para que esto no caiga en oídos sordos sino que podamos ¿verdad? ser edificados informando ¿verdad? porque es importante informarnos en estos tiempos así que pastor Gavito saludamos saludos Omar pastor Omar Lugo saludos licenciada Yvette Montes estamos más que contentos de poder estar por este medio y las introducciones pues son importantes y queremos agradecer a la sierva Yvette Montes que está disponible para compartir con el pueblo del Señor y muchos pastores luego de que hicimos el pasado programa se estuvieron comunicando con nosotros por la preocupación y no solamente una preocupación oculta sino una preocupación dispuesto a dar la pelea y a enfrentar el resto que tenemos por delante de los cambios en el código civil de cómo se han dado las cosas en oculto de cómo ha habido silencio todo eso lo queremos tocar ahora mismo y los peligros y los pormenores lo que encierra esto la hermana Yvette Montes lleva años dando la pelea ella representa una organización de abogados jurídicos cristianos que han estado dando la pelea con beneficio de la iglesia y hoy estamos viendo que ese trabajo se está haciendo mucho más complicado nosotros estamos unidos a esta labor no sé entonces entonces está escuchando por años sí se está escuchando se está escuchando se está escuchando el pastor y ha trabajado mucho y esta pelea es la es la que tiene que continuar no podemos rendirnos y yo te agradezco lo que has hecho por el evangelio por la iglesia y el esfuerzo que has hecho y al tú poner tu rostro al frente para todo esto es tremendo les quiero pedir a todos los que nos están viendo que compartan este video compartan lo que se va a estar hablando aquí la iglesia no está pasando por un buen momento la iglesia está cerca muy cerca o si ya no de su mayor persecución estamos así que con esto no se juega con la situación que está viviendo la iglesia no se juega y entiendo yo que este momento es crucial quien no lo entienda así realmente la visión desapareció no tiene ningún tipo de visión así que dejo a Omar para que él introduzca a nuestra hermana y por ahí comenzamos el diálogo de la noche de hoy amén así para que para nosotros es un privilegio contar con la presencia de la licenciada Idemonte la presidenta de la alianza de juristas cristianos así que yo pedí que ella se introduzca se presenta y comenzamos la discusión adelante Dios le bendiga a los pastores y Dios bendiga a toda la audiencia que sé que escucha su consejo el consejo pastoral y la alerta verdad que los profetas de este tiempo no le ha tocado vivir han tenido que salir al medio de la plaza a gritar y a decir alerta alerta así que yo sé que se han interesado mucho por lo que ven pero no es solo por lo que ven sino por lo que interpretan en el espíritu porque estos son batallas culturales pero que son y se están dando en las regiones celestes porque aquí hay gobernadores aquí hay principados aquí hay potestades que ahí es donde se dan las verdaderas batallas y se refleja en el mundo natural así que gracias por la oportunidad de darme este espacio y compartir con su audiencia que sé que su consejo sabio prudente lo toma muy en serio Amén Gloria a Dios así que vamos a comenzar introduciendo mi experiencia en el asunto obviamente estamos en una pandemia estamos atendiendo los asuntos pastorales estamos atendiendo los asuntos de de los hermanos y a mí a mí en el caso mío personal yo sí tengo la perspectiva de ser nacido creando el evangelio y obviamente conozco las advertencias que Dios ha traído a Puerto Rico pero de alguna manera a mí por ejemplo me tomó de sorpresa el anuncio de esa aprobación del nuevo código del nuevo código civil que lo que pretende es abarcar y regular toda la verdad todo el aspecto social de la vida civil del puertorriqueño del diario vivir entonces cuando cuando voy a las noticias escucho el anuncio de la de la de la gobernadora que dice que hace cinco administraciones más de 20 años una lucha un tira y jala y para sorpresa en medio de un encierro y en medio de de este panorama que estamos viviendo todos nosotros estamos pendientes al asunto de la pandemia no y viene esta aprobación pero más sorpresa y más alarmante que es el punto que queremos tocar obviamente el código civil yo lo bajé por ahí en pdf son algunas cuatrocientos cincuenta páginas y para mí este que yo sé leer la biblia y teología para mí está como medio chino como se dice no y sí 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 otro idioma sí y como hay unos aspectos que en las noticias pretendieron resumirlo a mí personalmente me tomó por sorpresa y me alarma unos puntos que abarcan a la iglesia obviamente hay unos aspectos que tienen que ver con la familia y toda esta batalla que se ha librado durante tiempo pero el aspecto de que se pretende o las noticias interpretaron que por ejemplo lo voy a lo voy a citar que se lo leí en el nuevo día y quiero que la que la licenciada abunde más en este asunto y lo leí en el anuncio del del nuevo día por ejemplo dice el punto número 12 entre 30 puntos que yo se nos fue la licenciada pero seguimos hablando por ahí amén a lo que ella regresa eliminan todo el lenguaje que se establece que la iglesia y las organizaciones sin fines de lucro podrán tener una constitución como persona judírica y borraron el documento del artículo que establece que las iglesias y las instituciones eclesiásticas regirán sus asuntos internos de acuerdo con su doctrina dogma costumbre leyes internas disciplina religiosa propia vamos a ver si la licenciada entra Gabito y seguimos comentando el tema a lo que la licenciada vuelve y entonces sabemos que estos estos asuntos son técnicos que vienen y van pastor Gabito el código el código afecta todas las áreas de Puerto Rico esto es una cuestión que afecta todas las esferas políticos sociales económicas etcétera de Puerto Rico me fui me fui me fui me fui me fui ay Dios mío que malicia vamos a aprender aquí vamos a tener que empezar con corta oración aquí porque esto es una malicia que no quiere que nosotros hablemos que pasa le dio un botón y pastor perdón me estaba hablando y me fui no se preocupe entendemos el pastor Omar le estaba estableciendo la la pregunta de del periódico de de lo que estaba sucediendo en el periódico de las explicaciones y este país tiene una cuestión que una cosa es lo que ocurre en la declaraciones del gobierno y otra cosa es lo que dicen los papeles esta es así aquí es como una falsedad impresionante entonces las personas se comen los cuentos chinos de los medios y es impresionante como nos mienten con una facilidad descaradamente descaradamente y ponen cuatro pastores y dicen miren estos estos son los que nos asesoraron y quedamos todos amarrados a cosas que yo yo no me siento representado por ninguno de ellos por ninguno de ellos aquí hay un pueblo pentecostal de sana doctrina que son muchas iglesias pequeñas pero que juntas son muchos pueblos eso es así aquí hay muchos pueblos independientes muchas iglesias pequeñas muchos concilios pequeños pero que 50 aquí 100 allá 75 acá 25 acá cuando juntamos toda esa gente son miles y no están representadas ni representados lo que piensan ni lo que creen y yo personalmente no me siento representado y yo no apruebo las ejecutorias que se han estado haciendo ni como se han dado ni en la manera en que se hizo así que le paso a nuestro hermano Omar para que él le relaje la pregunta el punto que me alarmó a mí fue dice lo siguiente eliminan todo el lenguaje que establece que las iglesias las organizaciones sin fin y de lucro podrán tener una constitución como persona jurídica y borran del documento del artículo que establece que las iglesias y las instituciones eclesiásticas que regirán sus asuntos internos de acuerdo con su doctrina dogma costumbre leyes internas y disciplinas y religiosas propias yo bajé también el código civil de 1930 y en el 1930 pues decía claramente que si se podían regir y vi también que en el código nuevo como que ese ese aspecto del 1930 no estaba estaba eliminado que alcance o que como se puede interpretar eso ese asunto bueno lo primero es que tenemos que entender que aquí hay un intento de confundir un intento de amedrentar hay un intento no sabemos por quién porque son tantos los actores y teniendo nosotros en un mes en un mes tantas versiones y tantas opiniones y tantos asesores para venir con este invento que cualquiera no tiene que ser un teólogo no tiene que ser un abogado y tú saber que el sentido común de los que abogan todo el tiempo que haya separación de iglesia y estado entonces de momento te traen y saben o deben de saber los periodistas empezando por ahí que hay una primera enmienda que garantiza que haya libertad de culto libertad de expresión libertad de conciencia o sea como la gente puede no se puede alarmar al ver un plan para silenciar a callar amedrentar gente que tiene derechos constitucionales y derechos fundamentales que aún hasta en medio de una que se le respeta como es el derecho a la creencia así que estar montado verdad y alguien atreverse a escribirlo en un periódico es el otro descaro porque se han pasado preguntando y fastidiando y hostigando los periodistas pero cosas como esta no las preguntan o sea nosotros este que supuestamente verdad somos personas que estamos encerradas hace tres meses por disposición de una gobernadora y de momento nos despiertan diciendo que aparentemente el gobierno va a regir ahora las organizaciones sin fines de lucro incluyendo las iglesias que es esto así que es muy sospechoso esa expresión porque las leyes se supone que se hagan para que Juan del Pueblo entienda para que Juanita la que está trabajando como maestra no tiene tiempo para estar yéndose estudiar leche para entender una disposición que el pastor Lugo el evangelista Gavito tienen su llamado su ministerio no están ellos no fueron llamados para ir a estudiar aquí no se supone que un documento tiene que ser un abogado para entenderlo se supone que los que están trabajando anunciando las virtudes de este código dicen que es para que la gente lo entienda así que primeramente como dice el pastor Gavito yo no le creo lo que dice lo tomo con pinza mejor dicho lo tomo con pinza lo que dijo el periódico pero lo que nos duele es que hace un año la cámara de representantes prepara un documento donde claramente estipula eso y que es eso las decisiones de los tribunales las decisiones en este caso las leyes especiales de corporaciones y las decisiones de los tribunales que entienden que hay total separación en los asuntos eclesiásticos de normas de verdad de la iglesia había 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 no 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 una ley como es el código no puede ir por encima de la constitución así que la interpretación del tribunal supremo de los Estados Unidos tampoco una ley puede superarla así que el gobierno local te puede dar más pero no te puede dar menos derechos de los reconocidos constitucionalmente e interpretados así que lo que no entendemos es cómo sale una aclaración ¿verdad? en un código civil porque eso que está ahí ¿por qué dice que lo sacaron? ah porque alguien lo puso porque esas son decisiones e interpretaciones de los tribunales fue y salió de la cámara de representantes en el 2019 en abril se queda sentado 10 meses en las sillas del Senado y de momento en medio de una pandemia empiezan y lo tiran lo tiran porque ellos lo terminaron y quedé el 28 de febrero de alguna manera empieza el Tommy Dame y tenemos que retiran eso ahí es donde yo veo la maldad ahí es donde yo veo y digo maldad porque tú si tú eres un ignorante y tú tienes una ignorancia de ciertas cosas yo soy una ignorante en ingeniería yo no sé nada de ingeniería yo soy una ignorante en mecánica porque yo no sé nada así que la gente que está en el Senado cobrando teniendo asesores en la cámara de representantes en el Senado en el gobierno sabe o debe de saber que eso iba a levantar una preocupación grande en la gente ¿por qué? porque vemos que el Estado está tratando de regularle ¿qué? un derecho fundamental y decirle a las personas que lo más que hacen es ayudar al pueblo que la mano amiga con lo que el gobierno gasta 10 dólares las organizaciones sin fines de lucro y las iglesias con un dólar lo hacen así que yo me agito perdóneme yo es que yo me tengo que agitar porque esto es maliciosamente o ineptamente negligentemente o sea que usted interpreta que ellos sabían las consecuencias de todo esto que sabían que están violando la constitución que saben que están faltándole a la iglesia faltándole respeto piensan que somos unos ignorantes piensan que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo traen un código a oscuras pensando que el pueblo se va a someter a algo que viola ampliamente la constitución de Puerto Rico porque la separación de iglesia y estado está siendo violentada en este momento y no está establecido claramente definido básicamente y usted me aclarará porque usted es la que tiene este conocimiento en este momento en este momento los distintos reglamentos de las iglesias no tiene sentido bueno los reglamentos acuérdense la iglesia lo que se llama iglesia es un grupo de personas afines que se organizan con un fin común en este caso llámese la proclamación del evangelio hay para iglesias hay muchos intereses lo que este código de alguna manera hace es mezclar todo el mundo reconoce que la iglesia para existir no necesita el reconocimiento del estado no lo necesita lo que pasa es que es un mecanismo para cumplir unas funciones verdad y en esas funciones muchas veces lo que queremos es que si los pastores que si la tierra la ley de la tierra provee unas salvaguardas porque entiende que es importante la labor que hace en los seres humanos en sociedad la institución la institución de la iglesia que no necesita que la valide el estado no lo necesita lo que pasa es que dos más dos son cuatro aunque lo diga un loco y si algo que funciona y ha sido bueno en todo el hemisferio que ha traído prosperidad que ha traído salud lo que se inventaron las universidades lo que se inventaron los hospitales lo que se inventaron la ayuda social eso es la iglesia pues el estado dice y adopta muchas de nuestras maneras de trabajar y dice ok como a Periquito el aguador que monta un negocio de vender barquilla o de arreglar goma se incorpora y si en el camino del trabajo ocurre un problema su personalidad jurídica no se va por ahí sino que su persona sus bienes están separados pues a la iglesia se le da la oportunidad y a las personas que él quieran trabajar así también se le reconoce como una institución que tiene esa separación ¿verdad? y en Puerto Rico además se le ha reconocido por la separación de iglesia y estado que no tienen que cumplir exactamente con reglamentos que involucren que tener que estar dándole jazones de finanzas tener que darle jazones de cuánto entra que sale ¿por qué? porque hay separación ah si tú quieres ser una tú quieres tener gente en un edificio tú quieres hacer una librería tú quieres tener un colegio las reglas que son neutrales las reglas que son para todo el mundo como si tú tienes tú tienes un negocio tú tienes un edificio pues tú tienes que cumplir con que mira que tengas un baño si tú invitas gente para ir a ir para que tengas un baño que tengas este luz ¿verdad? si tú quieres ensejar gente pues tienes que tener unas medidas ¿verdad? de que no sean peligrosas para la comunidad las reglas normales para todo el mundo en la misma capacidad pero a la iglesia se le ha reconocido por eso por la capacidad y la identidad única que tiene la iglesia lo que llamamos ¿verdad? las organizaciones eclesiales se le ha reconocido eso a esta gente quererla meter en un código en un en una división que no respeta porque eso es lo que yo veo no respeta esa separación constitucional es la afrenta que yo veo que tiene ¿por qué? porque ahora las iglesias los pastores los líderes van a tener que estarse explicando si esto está claro más claro que el agua constitucionalmente y y jurídicamente ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? eso es lo que tienen que contestar los líderes es más yo emplazo en esta noche a los líderes que corrieron el cuatrenio pasado diciendo que eran los líderes de valores que expliquen porque ellos están ahí adentro nosotros no Juanita que trabajan limpiando casas o de maestra o de secretaria o los que trabajan llevando las cartas tienen trabajo que hacer no pueden estar en esta o sea se supone que haya un respeto a la institución y no me estoy refiriendo de que ah que tienen que respetar la iglesia no es el asunto de la iglesia es que la compone gente que trabaja día y noche y hacen más bien que mal licenciada la pregunta que yo le hago quiere decir que no importa lo que diga ese código lo que dice la constitución va por encima pero ahora mismo eso es ley por ejemplo ahora mismo eso tiene un plazo de 180 días desde el 1 de junio desde el 1 de junio de este año hay 180 días para que entre en vigor pero vamos a suponer que vamos a suponer que ya hoy está en vigor hoy está en vigor y viene una persona por ejemplo el tema que siempre tocamos que es de los homosexuales y un homosexual llega a mi iglesia y básicamente dejándose llevar por la ley que nuestro reglamento no aparece respetado dentro del código civil y ese homosexual dice que yo les estoy violentando los derechos porque lo que aplica la iglesia es el código civil y no un reglamento que no está reconocido dentro de ese código ajá un factor que puede ser denunciado por discrimen porque básicamente cuando no te permiten a ti ni llevar a un homosexual a tratar de ayudarlo a que salga de su condición pues básicamente te están diciendo mira un homosexual tú no lo puedes cambiar como tú tampoco puedes cambiar un negro y hacerlo blanco básicamente esa es la coyuntura que tenemos ahí la constitución dice una cosa pero el reglamento dice otra entonces mira lo que está pasando aquí el artículo 223 de este código civil mira la situación en la que está poniendo la iglesia y los líderes mira el problema no hay nadie discute que el gobierno puede hacer reglas para regular los diferentes asuntos ¿verdad? en sociedad para eso está el código civil regula los asuntos en sociedad la relación de las personas desde antes de nacer hasta después de morir incluyendo los asuntos comerciales los asuntos de obligaciones de contratos lo que está diciendo el pastor que puede ser que haya una interacción con personas que en su día haga una reclamación mira cuál es el problema este código en el artículo 223 primero se identifica quiénes son las personas jurídicas y en este segundo en el libro de las personas dice en la sección segunda dice el registro de las personas jurídicas y dice que el departamento de estado llevará un registro de personas jurídicas en el que se inscribirán las corporaciones compañías sociedades sociedades especiales fundaciones dice y otras asociaciones de personas de interés particular yo entiendo que en este tipo de definición pudiese ser porque al eliminarse exactamente lo que hablaba de las organizaciones eclesiales todo el mundo sabe a qué se refiere pues entonces ahí todo el mundo sabe que si te quieres hacer una corporación sin fines de lucro iglesia está bien se registran allí eso no es un gran problema el problema es que hasta ahora nunca la corporación tenía que ir a presentar reglamentos y estatutos en el departamento de estado tampoco dice como dice el artículo 223 dice que estas personas en el registro de personas van a incluir estatutos reglamentos que establezcan propósitos según autorizados por ley y dónde está entonces la ley eclesial interna que regula cada uno de la creencia de cada organización o sea ahí estamos ya infiltrando el gobierno metiendo sus dedos para que necesita el reglamento yo puedo entender y dice así como cualquier alteración modificación y toda en este caso que se haga a posteriori yo puedo entender voluntariamente sabemos que el departamento de hacienda cuando quiere si tú quieres cumplir con una exención en este caso contributiva te pide unos documentos y tú voluntariamente lo puedes presentar pero que para efectos de reconocerme como persona jurídica yo te tenga que estar llevando a ti los reglamentos y después ¿qué más me vas a pedir? la lista de gente que va a mi iglesia ¿y qué después me vas a pedir? ¿cuánto yo recibo de ofrenda? ¿y qué después me vas a hacer? ¿me vas a pedir los sermones como le hiciste en Boston que empezaste a pedirle los sermones para después ir contra esas personas dentro de un pleito judicial para decir que violaban las instituciones y las reglas de orientación sexual y las de supuestamente violación por discrimen? esta es esa es la brecha que yo creo que están caminando por un lugar tenebroso que ellos saben o deben de saber que esto es una apertura para la violación de derechos civiles y sean que los tres las tres ramas jurídicas se han puesto de acuerdo para que pase ¿por qué? porque si bien es cierto que el que incluyó ahí en esa disposición fue la puso para aclararlo la cámara de representantes y vino y vino el senado y la sacó porque aceptó entonces Tata Charbonnier la presidenta de los jurídicos porque lo aceptó ella conoce bien ella conoce desde el 2000 estamos en esto desde el 2007 y ella está desde antes yo llegué el otro día la lucha que se ha dado ¿por qué? porque se respete la autoridad en este caso la libertad religiosa que es un derecho fundamental y a opinar lo grande de esto es que nosotros como iglesia no pedimos que el gobierno nos dé nada lo que pedimos es que respete que respete lo que se le entregó a la iglesia aquí hay un intento y al final del camino vamos a saber cuál es el verdadero intento y es meter la mano en el dinero de la iglesia para arreglar la destrucción financiera que ellos construyeron en Puerto Rico ahora la destrucción financiera que vive Puerto Rico es ellos y al final ellos han ido poniendo 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 su mano dentro de la iglesia ya la pusieron de una manera violenta hay un peligro Puerto Rico yo no sé cuántas iglesias tenemos hay más de 7000 iglesias en Puerto Rico y las que no sabemos contar que están congregadas porque pueden congregarse debajo de un puente pueden congregarse debajo de una calpa hay un pueblo grande pero pero el silencio exacto el silencio y la antipatía el silencio defender nuestra nuestros derechos constitucionales ahora con la aprobación de esto va a costar es un trabajo es una lucha pero el silencio es un silencio peligroso porque van a ir metiendo la mano y esto yo lo digo de carácter muy personal y yo analizo todo yo veo todo nosotros no somos tontos aquí hay un problema grande una la iglesia tiene que mantener sus posturas ante el gobierno y los políticos ese es otro problema yo soy pastor el político que quiera que yo me congracie con él se equivocó ahí tenemos otro problema Gabito licenciada y es que no solamente es preocupante el silencio sino que ya yo noto los otros que se están enñangotando es una palabra el enñangotarse sí el enñangotarse ante la exigencia del gobierno y para los pastores en Puerto Rico esta semana yo recibí una una llamada de un pastor en Estados Unidos obviamente uno sabe yo llevo 20 años pastoreando en Puerto Rico pero no sé lo que es pastorear en Estados Unidos y el pastor en Estados Unidos me llamó me dijo mira aquí en Florida donde yo estoy existe algo que se llama bailos bailos son usted tiene que someter los reglamentos y no solamente eso una vez al mes yo tengo que enviar mis grabaciones del culto ¿cómo? sí ¿en Florida? en Florida Estados Unidos de América una vez al mes tengo que enviar mis grabaciones de predicación a la capital del estado pero tengo una pregunta Omar eso es una una regulación del estado una regulación de la ciudad yo nunca había escuchado eso eso yo creo que es una regulación del estado pero ahí tiene que pasar algo eso lo intentaron hacer en Boston y tuvieron bajó una decisión para afuera que va porque eso es una violación crasa eso sabe dónde ocurre eso ocurre en Canadá donde empezaron uno de los lugares donde empezaron y todo es al garete y en ese caso tú sabes lo que pasó muchos ministerios empezaron a irse o si no como Focus on the Family tienen que editar su contenido para entonces dejarlo salir así que si nosotros no cogemos esto a tiempo y mira por lo menos yo no soy pastora yo lo que me sorprende es vuelvo y digo aquellos que en Puerto Rico tienen el acceso de tocarle a los oídos a la gobernadora al presidente del senado y a todos los que son supuestamente senadores líderes whatever cómo se le va a pasar una cosa como esta bueno hay tiempo para enmendar hay tiempo para enmendar yo recíble que se le pasó o lo dejaron pasar no sé no sé no sé es una negligencia esto es una en cualquier liga esto es una negligencia yo recibí una negligencia un malpractice yo recibí una comunicación de una persona que tiene acceso a presidentes y senadores etcétera etcétera y esa persona le comentó a esa persona esa persona me lo dijo a mí me dijo mira fulano dijo que eso como quiera iba a pasar y que están tarde porque ese es el problema que ahora comienza una batalla de desinformación y una batalla de que algunos líderes eclesiásticos quieran eñangotarse como lamentablemente que yo escuché un programa que ahora nosotros como pastores tenemos que buscar la manera de bregar con este código civil y de alguna manera doblegar los principios bíblicos y nuestras creencias para entonces no buscarnos un problema entonces yo en lo personal le digo que si el pastor que no quiere problema pues eso es sencillo usted se tiene que quitar de pastor ¿verdad? porque eso eso es así de sencillo pero nosotros no podemos vender los principios ni caer en una desinformación para desanimar porque toda la vida tiene remedio porque la vida aún la vida dice que mientras haya vida hay esperanza ¿qué por qué? eso es así sí eso es así nosotros yo no sé ustedes y no sé qué piensan porque ustedes no me entrevistaron a mí antes de invitarme así que yo no sé lo que ustedes piensan en cuanto a esto pero cuando en Puerto Rico vino luego del 2015 la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que reconocía el casamiento entre personas del mismo sexo o el matrimonio como un derecho fundamental mejor dicho yo empecé a escuchar pastores líderes diciendo que iban a quemar las licencias y yo decía yo estoy escuchando bien yo estoy escuchando bien no pasaron meses cuando en República Dominicana fue la primera vez que el gobierno les reconoce a los pastores ser ministros y poder autorizar y oficial bodas y ellos estaban orgullosos de esa capacitación y que ese beneficio que no solamente es un papel una bendición pastoral Dios no le puso esa bendición pastoral cualquiera entonces ellos echando por el piso lo que Dios llamó para que ellos impartieran o sea tú no eres entonces a ti a quien te llamó a ti o sea a quien Dios no llamó mira los jueces esos son una copia lo que hicieron pero a quien Dios dio la bendición la autoridad de oficial de dar esa bendición del cielo porque mire lo que hace el gobierno es reconocerlo porque cuando fue que aquí se abrió el registro demográfico para inscribir este casamiento el otro día eso fue el otro día o que tú te crees que el casamiento lo hace el papel porque el gobierno te dice que lo inscriba esa bendición te la da quien el que te impuso el que te dio la autoridad para darla y yo escuchando pastores diciendo y muy orgullosos que no iban a casar que no iban a renovar la licencia yo digo pero que es lo que está operando realmente ahí no sirve y lo más grande del mundo es esto yo no sé si usted tiene esa data a mí me gustaría tener la data de cuántos homosexuales realmente se han casado en Puerto Rico bajísimo bajísimo después de una pelea de años invirtiendo exacto que uno pensaría claro millones de dólares marcha hasta pedrada quemaron el edificio por un derecho que ellos dicen que es de ellos una vez lo alcanzaron nadie se casó bueno se casaron pero en cantidades que uno diría eso hace una policía yo esperaba bodas estrambóticas en Puerto Rico pero yo no yo no conozco a ningún homosexual casado que yo conozca personalmente la pregunta es que hay detrás de esto esto es el nuevo orden mundial el nuevo sistema mundial está moviendo su agenda a una velocidad impresionante moviendo no millones sielva es que no se sabe la cantidad de millones de dólares que se mueven para que este tipo de cosas se haga la iglesia tiene que entender esto este hermana Ibet el gobierno apuesta que nosotros nos vamos a cansar de luchar y ellos están provocando que nos agotemos y saben que Gavito Rodríguez tiene esa impresión de que aquí la fatiga llegó aquí la fatiga llegó y ellos sienten que en este momento están ganando la batalla donde ya se está convirtiendo en un sello no sé ni cómo ponerlo esa tal separación de iglesia y estado simplemente ellos apuestan a que eso se quedará ahí pero en la ejecutoria el gobierno tendrá el control de la iglesia esa es la apuesta que ellos están dando y están esperando que nosotros nos cansemos de dar la pelea bueno si antes de empezar la pelea entregan las almas sí porque la pelea no ha empezado o sea te digo yo te digo se asomó la cola la cola porque esto no es nuevo este tema es viejísimo se asomó la cola y empezaron la gente a decir yo no voy yo voy a entregar pero 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 qué es esto o sea mire mi punto aquí la gente no comprende cuál es la cosmovisión bíblica no la entiende mira esto va a pasar estas confrontaciones van a estar pero ese es el momento de tu brillar ese es el momento de que conozcan que es lo que tú piensas que es lo que tú crees que esto son oportunidades el que no lo quiera ver los que están aquí adentro como yo digo porque los que están afuera están ciegos hay gente que está ciega hay que reconocer dice la biblia que hay gente que no puede distinguir de su mano derecha y de su mano izquierda que hay que tener misericordia con los ignorantes y aquí yo no puedo pensar ni decir que el que Dios llamó como líder pastoral ministerial es ignorante no lo puedo entender porque su mente es reformada porque si no usted sabe por qué el pastor Lugo decía que no sabía mucho luego de 20 años y los últimos 15 años por lo menos que yo llegué el otro día en esta lucha ¿por qué? porque aquí ha habido muchos líderes come y come y come y come y come y no baja la información a la iglesia y los líderes que tienen la potestad y tienen el llamado lo que hacen es seguir con sus agendas como si nada existiera yo no me voy a meter en eso que nosotros estamos por otra cosa si deja el diablo que sigue haciendo leyes eso es correcto y muchas veces es increíble cuando uno pretende levantar la voz en alto y dar la voz de alerta que los mismos de adentro son los que desaniman por no entender número uno algo que la iglesia tiene que entender he recibido comentarios que la gente dice son tiempos proféticos correctos pero la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe y por tanto hay una naturaleza que la iglesia sale y es luz del mundo y mientras yo esté esperando el arrebatamiento de la iglesia no significa que yo me quede encerrado en cuatro paredes y que el diablo escante el mundo yo soy la naturaleza de la iglesia es la voz de Dios sobre la faz de la tierra o sea somos la voz cantante lo que dictamina la moral porque obviamente las leyes de la tierra derribaron de alguna manera de los 10 mandamientos morales de Dios entonces si nosotros nos quedamos callados y otro punto muy importante es que nosotros reclamar nuestros derechos porque se ha hecho muy famoso hoy en día Romanos capítulo 13 que nos sometamos todas las autoridades pues de la misma manera yo tengo que reclamar esa autoridad en la cual yo me estoy sometiendo pues yo también tengo que hacer uso de esas leyes no significa que yo me esté inmigriendo de la política porque aquí lo que se están hablando son de derechos de reclamos de derechos que existen entonces nosotros como iglesia tenemos que entender y apropiarnos de las cosas que están ahí para usarse también Omar nosotros somos ciudadanos somos ciudadanos entonces ese es el problema que ya hemos discutido que ese código civil choca con la constitución de Estados Unidos con la constitución que va por encima del código civil pero si yo como iglesia me quedo callado y permito que nada va a pasar porque no me lo van a dar de gratis entonces hay unos derechos reales entonces yo tengo que comenzar a perfilarme para comenzar a reclamar esos derechos que claro estoy esperando que Cristo venga y permita el Señor dice ahora mismo pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que entonces combatir la iglesia siempre ha sido una iglesia combatiente Cristo lo dijo que el reino de los cielos sufre violencia los violentos son los que los arrebatan mire pastores a mí no me vengan a decir que el pastorado el liderato la iglesia los que la componen en el siglo 21 no está a la altura de reconocer los tiempos que le ha tocado vivir la gente que estuvo y creó el ambiente que nosotros recibimos espiritual en nuestro país no sabían leer no tenían computadora no tenían chavos no tenían nada y eran respetadas que sus posiciones lo que hablaban su ministerio sus aportaciones no me vengas a decir a mí que en este momento el liderato no puede comprender lo que está viviendo y lo que le toca defender o sea gente que se llevaba y se regía por el espíritu si tú te pusieses ¿verdad? en la brecha aquí no había que estar convenciendo a nadie de las peleas que ahora hay que estar con pastores y con concilios para que comprendan su labor acuérdate el mundo va a caminar al de abajo pero esta herencia espiritual la tenemos que reclamar no podemos caminar como si nosotros no tuviésemos nada que ver con lo que pasa en nuestro país la palabra dice que tenemos que orar que tenemos que trabajar por el país por la tierra donde nos preguntó para que para que haya paz y para que vivamos reposadamente no vengas a decirle que es el diablo que es la gente que no somos nosotros Dios nos va a pedir cuentas a nosotros porque está torcido el derecho porque hace tiempo la gente que tiene que hablar lo que está escrito no lo quiere hablar y te digo algo ahí es donde cae la introducción de Ivette cuando ella explicó que los políticos sabían no solamente lo sabían porque se supone que conozcan la constitución y las leyes sino que los políticos sabían porque estaban advertidos de que estaban violando la constitución de Puerto Rico no fue algo basado en la ignorancia fue algo literalmente a propósito y esa es la parte que tiene que preocuparle al pastorado al liderazgo a los concilios ¿por qué razón? si ellos saben que están violando la constitución de Puerto Rico tratando de aholcar la iglesia paralizarla con unos intereses que prontito los vamos a saber porque ellos lo van a manifestar ya mismo ¿por qué razón? si sabían que estaban violando la constitución aun así todo el mundo todo el mundo se inclinó a aprobar esto y peor aún asesores evangélicos que yo no los conozco le dieron luz verde dicho con la boquita de comer de guandava eso entonces esto a mí me tiene esa es la parte que a mí más me tiene preocupado ¿quién aprueba esto? ¿por qué darle luz verde a cosas que van en contra de la constitución y en contra de la fluidez y de la libertad de la iglesia en Puerto Rico y que se mete dentro de nuestra congregación y que no solamente denigra o trata de bajar el poder de las distintas constituciones de la iglesia de la palabra de Dios misma de la palabra de Dios misma porque lo que aplica para ley y orden no es la biblia es que este nuevo código de orden público que es mira lo que pasa es que aquí el maridaje que hay de los concilios con los políticos es una cosa bárbara esto es mira año tras año esto ha sido por muchos años este es el resultado esto es lo que parió esto es lo que pare cuando la iglesia se está frente a los políticos y se enchangota frente a ellos esto es lo que pasa pueblo esto es lo que pasa así que hay que orar saber que Dios va a hacer con estos líderes que tiene allí no los líderes políticos porque de eso los pone y los saca Dios no somos nosotros nosotros hacemos nuestra parte pero el que los pone y los saca es Dios yo estoy hablando de qué va a hacer con los líderes religiosos que dicen que representan algo en este caso al que me importa a mí porque yo no puedo responder por el líder católico yo no puedo responder ni pienso que habla por mí el que está con los episcopales el que está con la gente que tiene el evangelio de la liberación yo no puedo responder por el texto teológico el seminario teológico por lo que están supuestamente allí porque eso no son mi fe eso no es mi fe yo lo que Dios les va a pedir cuenta aquellos que dicen que representan a la sangre de Cristo al evangelio puro porque es que si no hay pues Dios tiene que hacer algo pero Dios pasa revista por los pueblos y Dios vuelve a pasar revista por aquí y aquí mira ¿sabes que lo último? porque esto es grandísimo pero mira ¿cómo? ¿cómo? van a institucionalizar la pena la pena de muerte no jurídicamente civilmente la eutanasia sale de la cámara de representantes diciendo que se prohibirá y regresa del Senado que la sacaron ¿qué quiere decir esto? un espíritu de muerte Puerto Rico lo tenemos allí asentado ese espíritu de muerte está sentado en el Senado está sentado en el Senado y lo digo en el Senado está asentado y los cómplices están en la otra cámara y están en la gobernación porque no me vengas a decir nadie le cree a la gobernadora que leyó lo que está ahí ella no tiene la cabeza ni para leer lo que está pasando ni los resultados del COVID así que ella no se iba a leer las 500 páginas y menos los memoriales que al día de hoy no los han provisto es una falta de respeto y una falta de la intelectualidad a los que se supone que van a leer y aconsejar este Sierva le quería yo preguntar hay algo en el código que habla sobre lo que es la aconseja sería mayormente lo que es la terapia de conversión que no que sería prohibida la terapia de conversión ¿cuál es el versículo? ¿cuál es el ¿cuál es el artículo? Omar tú lo tienes en la mano yo cambié de celular ¿lo leíste? ¿usted lo leyó en este último? es que aquí no se sabe ni cuál es la hora esto mínimo esto es una de las peticiones que nosotros le estamos haciendo esto tiene que prorrogarse al menos la vigencia por un año aquí han habido tres versiones en las últimas en el último semana en las últimas semanas aquí ni nosotros sabemos ¿de cuánto estás hablando? ¿por qué hubo tantos cambios? sí pero nosotros estamos hablando del último código que me enviaron todo pasa que cambié de celular y no pero yo te digo está esa sombra por ahí y hay que pescarla a ver qué es lo que dice pero en síntesis para que la gente puedan entender especialmente los pastores lo que es la terapia de conversión ajá que se refleja que usted entiende por eso pues supuestamente hace unos hace como un año un año y medio empezó un poquito más empezó el argumento de que en Puerto Rico la iglesia que trataba de asesorar a personas que buscaran asesoría y consejería porque entendían que tenían unos deseos no deseados en la sexualidad fueran aconsejados y fueran tratados y que había el derecho porque acuérdate yo tengo el derecho y muchas de la gente que quiere hablar de derechos humanos a escoger pero solamente la agenda homosexual quiere que se pueda escoger para ser homosexual bisexual lesbiana pero no para revertir su deseo de querer que su orientación natural a ser hombre o a ser mujer entonces se están inventando que los pastores y los líderes son personas que le están causando daños irreparables angustias mentales a personas escuche esto pastor escuche esto por aconsejar el consejo de Dios sobre la moralidad sexual o el derecho verdad inalienable de yo respetar mi biología y mi fisiología como hombre y como mujer entonces una persona que se llama Zoe Lavoy que fue primeramente estuvo en las previas este eh gobierno como secretaria de corrección últimamente fue senadora y la última posición fue secretaria de la gobernación pues esa señora empezó una campaña con dos o tres personas encapuchadas y con las voz cambiada a tratar de ir a decir que el proyecto es la necesario porque aquí en Puerto Rico y ella empezó a hablar nunca aparecieron las estadísticas de quiénes son las personas cuáles son los daños dónde es que está el problema ah pero ella decía porque ella lo quería decir que lo entonces era y le preguntábamos cuál es el efecto qué es lo que tú quieres hacer dónde están las personas las iglesias que hicieron el daño dónde están las estadísticas lo que quieren es acallar la iglesia en su labor sanadora y su libertad de escoger hablar y aconsejar como bien le parezca y dicta su fe así que ellos dicen que se prohíbe yo no sé lo que dice porque vuelve y te digo finalmente yo no creo nada hasta que lo vea en blanco y negro y hasta que vea la historia de dónde sacaron eso y no pueden y no pueden prohibirla no la van a poder prohibir ¿por qué? porque tú no puedes entrar en el consejo pastoral tú podrás prohibírsela a quien tú quieras podrás prohibirle a el problema es que aquí empezó la prohibición en Estados Unidos empezó contra los psicólogos los consejeros y ese es otro punto ¿qué van a hacer? ¿qué hicieron? si nosotros queremos defender esto último que habló ella es importante pastor se van a querer meter en la consejería en tu trabajo pastoral en cómo decir en cómo no decir amedrentando amedrentando y los pastores están atemorizados claro hay estado de los Estados Unidos donde ya los pastores no utilizan la palabra consejería sino orientación orientación de hecho hay seguros que dan protección a los pastores por demanda a causa de consejería eso existe hay asuntos y ahorita me hizo la pregunta hay asuntos que están decididos judicialmente se llaman excepción ministerial hay defensas en las cuales a cualquier persona se le pueden aplicar unos asuntos con relación a si tienes empleados si vas a tener personas ministros dentro de tu iglesia o sea esto no es sencillo pero lo más sencillo que queremos que la gente entienda es si están dispuestos a seguir hablando y a cumplir su llamado porque si estás dispuesto olvídate que a ti te va a defender y va porque si Dios te llamó a eso o sea porque si tú vas a empezar a pedir permiso para hacer un culto para escribir una predicación para ponerle la mano a un endemoniado o qué sé yo predicar afuera yo no sé el punto es que nosotros la iglesia no puede estar pidiéndole permiso cómo que yo voy a decir esto yo voy a decir aquello no para eso hay gente en sus posiciones pero entonces desechan el consejo pero pero viene viene este viene esta situación esta situación que las he pensado y quería discutirla con usted en este debate eh está en el código viola la constitución pero sigue en el código ocurre que un pastor hace una es atacado o es denunciado porque la persona sintió que se le violentó este derecho dentro del código vienen y lo llevan a un tribunal en este tribunal viene un hombre poderoso económico versus un pastor que no tiene mucho dinero no tiene facultad para defenderse de la manera correcta y se convierte como así decirlo eh un juez le da la razón a la persona que denunció ¿qué ocurre en ese caso? Mira vamos a poner en contexto en el mil en el dos mil catorce en Puerto Rico se aprobó el proyecto dos treinta y dos dos treinta y ocho dos treinta y dos donde se hacía una ley no discrimen por orientación sexual eso lo peleamos por muchos años pero la antipatía de la gente en comprender el riesgo ah eso no es conmigo ah yo conozco gente que cuando esto empezamos a hablar de este asunto ¿cómo va a ser la invasión dentro de tu mismo púlpito que se llevaban a gestar gente en otros países o en Suecia al doctor al pastor A.K. Green ay ¿cómo va a ser? no eso no va a ser aquí no bueno a la hora de la verdad en Puerto Rico se aprobó eso en Puerto Rico ahora mismo alguien puede decir que alguien le viola el derecho civil de por orientación sexual así que esto ¿para cuándo es? ¿para cuándo es esto? muchas de las cosas que están poniendo ahí son leyes que están por eso es que yo digo ¿cómo que ustedes no escucharon? alguien no le informó no escucharon yo no sé qué pasó el punto es ¿hasta cuándo van a permitir que estrangulen la libertad de fe? la libertad religiosa ¿hasta cuándo? ¿desde cuándo estoy yo diciendo mira van a seguir acorralados ustedes con un gesto domiciliario? o sea ¿hasta cuándo ustedes se van a dar cuenta que ustedes tienen un llamado y si son mártires son mártires en Sudán en Etiopía los mira se los llevan en Nigeria le entran y le pegan fuego a la casa dormido le rompen y le llevan el pescuezo aquí no está pasando nada lo mínimo que se le pide es mira dale un like mira firma una carta electrónica y ni eso hacen así que preguntándome tú ¿qué van a hacer si lo llevan al tribunal? ay bendito esos no van a predicar nunca más ¿sabes? quiere decir que esto es más serio es lo que yo estoy haciendo estas preguntas ¿sabes por qué? porque son preguntas preocupaciones muy mías muy mías esto es perdóneme pastores y líderes con el mayor respeto ¿verdad? porque es que si tú no estás dispuesto como líder a ejercer tu ministerio esto está aquí hay que trabajar con esto hay que hablar lo que Dios dice hay que atender al menesteroso hay que buscar las viudas hay que hablar con los que necesitan sanidad hay que hacer lo que hay que hacer hay que ser hay que ser juicioso porque tú tampoco esto no es un ataque contra personas esto es un ataque de ideas y las ideas tienen consecuencias y volvemos como empecé esta es una lucha espiritual y se habla al mundo espiritual y se ejecuta con las almas del espíritu se refleja en el mundo natural esto no es tirando tiros al aire la pregunta yo hago es inmediatamente un juez toma una decisión y ganó el homosexual el caso porque se le dio un consejo que él entiende que trataron de cambiarlo y él seguía siendo homosexual y el juez da da claramente la la aprobación al homosexual el pastor el pastor perdió el caso eso se convierte en constitucional ok lo que pasa es que hay diferentes jurisdicciones hay diferentes jurisdicciones o sea cada caso cada caso no cada caso depende de dónde se desarrolla porque porque hay mucha tela ¿verdad? por ejemplo le voy a dar un ejemplo una persona cuando quiere ser parte de una iglesia tiene que pasar por un proceso como todo el mundo pero también hay visitas entonces tú tienes que empezar a tomar cuenta de cuál es tu rebaño qué responsabilidad tienes y tienes que saber y saber cómo vas a manejar por ejemplo a mí no puede venir una persona a decirme que tiene problemas mentales y yo voy a empezar a tratar la persona con problemas mentales porque yo no tengo ese llamado para bregar con gente con problemas mentales ah yo sé unos cuantos ministerios que en el poder del espíritu y con su preparación pueden bregar con eso eso soy yo eso soy yo una persona que me venga a llamar y me venga a decir que yo quiero que mira que yo pues yo tengo que despacharla porque yo no estoy preparada ah si el pastor tiene una persona que dentro de su congregación es un miembro y tiene problemas vamos a poner no vamos a poner el de la homosexualidad vamos a poner el de suicidio vamos a poner el de suicidio es un espíritu de muerte que ataca al más lindo que está sentado allí o sea que no está exenta la persona porque está convertida y está en la iglesia pues esa persona el pastor y el líder tiene que reconocer verdad que la parte espiritual la parte física la parte material o sea tú no puedes pensar que estamos trabajando con alguien ah eso eso se le quita mañana o sea hay que tener conciencia de que ahora las personas o sea no vivimos en una sociedad complicada hay muchas influencias así que este es un asunto que vuelvo y te digo en el mundo espiritual van a tratar de ponerle una piedra a la iglesia porque sabemos que somos gente de cambio somos gente que no nos controla la mente por eso los gobiernos no quieren no les gusta mucho el movimiento evangélico el movimiento de fe ¿por qué? porque tenemos no le damos pleitesía regularmente no estamos buscando la adoración del hombre la mayoría de las veces así que cuando tú encuentres este tipo de situaciones y es parte de lo que hemos venido trabajando hace muchos años mira con este libro y con lo que hemos trabajado fue en ese caso sabíamos la fundadora de la alianza de juristas que se estaba moviendo un movimiento creciente de personas buscando ayuda para salir de las cadenas de los problemas que habían con la con la sexualidad y se presentaban ¿verdad? ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? esto no es simplemente decir te vas para el infierno o sea hay una responsabilidad como no le decimos al que se emborracha que va a la iglesia tratando de bregar y buscar ayuda te vas para el infierno le decimos mira vamos a llevarte alcohólicos anónimos ven aquí al culto no estés en tu casa todos los días sin hacer nada vamos a buscar o sea esto es una necesidad que hay y tenemos que ayudar la gente en donde está así que una de las preparaciones que la iglesia tiene que procurar es ¿cómo va a manejar personas que necesitan ayuda? ¿cómo va a manejar familias que tienen ese problema? ese problema no es solamente de una persona los niños que están siendo bombardeados en las escuelas que están recibiendo como normal el transvestismo la homosexualidad el estar en la formigación estar sin dos o tres personas las orgías las fiestas la bebelata o sea esa es la normalización o sea por eso es que te digo esto no le podemos echar la culpa a los homosexuales a las lesbianas a los borrachos a lo que eso no es el problema el problema es si nosotros estamos equipados con las almas del espíritu y con la sabiduría de Dios para ser gente de sanidad pero si tú no conoces un problema no lo puedes atacar no lo puedes manejar y uno de los problemas que estamos teniendo es que se está poniendo en supremacía la liberación sexual no solamente de las personas de los niños y esas son cosas que si tú no tienes la capacidad hay otros que sí ¿por qué? porque Dios ha levantado a otros a bregar con eso así que no podemos intimidarnos por lo que nos ha tocado vivir y si nosotros los abogados por ejemplo Dios los llama en una misión de alerta es porque nosotros queremos que esa muralla esté arriba fuerte para que el evangelio pueda seguir adelante pueda seguir hacia adelante o sea nosotros ustedes conocen ¿verdad? las necesidades de los pueblos de la gente de la gente que Dios le puso por eso es que no pueden nosotros entregar las almas los pastores los libres no pueden entregar las almas ok ahora entendiendo lo que usted acaba de decir se desprenden dos cosas hay que entrar en un sistema educativo equipar a la iglesia para que pueda ser una iglesia con la capacidad de atender la crisis vamos a ponerlo en palabras seculares de de crisis mental salud mental o salud en todas las áreas que tenga que ver en la iglesia es un punto importante ahora al punto que yo quería era es que si un pastor es llevado a un a un tribunal una persona quejándose de esas cosas ajá y el tribunal va directamente y le dice a ese pastor que perdió el caso eso se convierte en que lo que pasa es que no 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 para que algo sea precedente tiene que estar decidido por el tribunal supremo del país caso a caso todas las situaciones tienen una peculiaridad lo que pasa es que depende cuando me dice que alguien lo lleva al tribunal depende de una circunstancia el problema es que después que te demandan es sálvate si puede te van a quebrar van a querer que tú gastes todo o sea te van a querer quitar la casa por eso es que hacer algo ahora es importante sí 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 ese es el detalle hacer algo ahora porque cualquier pastor en Puerto Rico créame que lo lleve a un tribunal ya eso se ve planificado hay dinero detrás mucho dinero que tal vez yo creo que ya y ya pasó con el pastor que recibió el mensaje de audio que alertó a sus miembros y entonces pusieron una ley que ahora en la emergencia no se puede pasar la alerta falsa etcétera etcétera ya eso se está viendo ya eso se está viendo querían querían aplicar una ley después de haber sucedido lo hecho eso en derecho penal es básico tú no puedes el derecho penal tú tienes el principio de legalidad dice que tiene que existir la ley antes de que la puedas violar tú no me puedes acusar de algo que no está en ley no está en derecho no está al momento de los hechos eso es así yo digo es impresionante es impresionante en serio es impresionante es impresionante esa era mi mi pregunta eh concerniente en otras palabras y con esta mi última duda o pregunta que yo sé que me la han dejado los factores que se puede hacer ahora nosotros ya sabemos que hay un mal hay una un mal una mala eh hay aquí hay mucha ejecutoria de mala fe exactamente alguien quiere poner en situación difícil a los líderes religiosos a la iglesia lo quieren poner en una situación de tener que ir a rogar de tener que irse a defender en un lugar eh cuando pueden hacerle la aclaración muy fácilmente si entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? esa es la palabra tenemos que exigirle a los que crearon el problema que lo resuelvan porque si eso se eso mire yo sé me consta que el código civil se estuvo trabajando en la cámara de representantes por largo tiempo después del 2017 culminan las labores y las asesorías en abril del 2019 no me digas a mí que si tú pasaste todo ese tiempo analizando creaste tremendo artículo ¿cómo va a venir el senado a pasarle una raya? o sea él tiene que dar aquí una explicación el presidente del senado y tiene que dar una explicación la presidenta de la cámara ¿por qué? porque lo hace todo después que dijo que era tan bueno se allanó a todos los cambios por ejemplo en ese caso específicamente tiene muchos artículos así que hay que pedirle al que hizo el daño que lo arregle y en este caso el derecho es rogado no tenemos que ir a los tribunales porque todavía no está en vigencia vamos a hacer lo que nos toca ahora si usted conoce que nosotros tenemos la habilidad de tener computadoras como yo digo ¿para qué hay tanta computadora en las casas? ¿para qué hay tanto printer? ¿para qué Dios ha puesto teléfono? ¿para qué? no va a haber excusa nosotros no vivimos en una montaña mire mínimo hay que hacer una posición clara por escrito las palabras se las lleva el viento a decirle a los que crearon la situación y a la gobernadora que lo firmó tenemos un problema de alto nivel nuestro derecho constitucional reconocido a la separación y a la no intromisión del Estado en los asuntos en las regulaciones y como el gobierno de la iglesia se está viendo amenazado por favor reinstale en todo caso la disposición que lo decía meridianamente claro por favor eso sería eso todo en un esfuerzo en un esfuerzo no es lo mismo que una persona que 10 que 20 que 30 que 100 que 50 personas lleven el reclamo y es el tiempo porque las elecciones están ahí bueno cada persona ¿verdad? tiene su oportunidad de evaluar las personas que se están presentando y se están poniendo a disposición ¿dónde se hace eso? ¿cómo se hace eso? nosotros nosotros comenzamos una campaña diciéndole no al código civil ¿por qué? porque hay unos defectos en este caso unos choques constitucionales que podrían evitarse y que la sangre no llegue al río como decimos ¿verdad? figuradamente en el hecho de que mire ¿para qué yo voy a esperar tener un pleito? ¿para qué yo tengo que esperar que un que un este gobierno perdóname un tribunal interprete lo que ya está interpretado o sea vamos a aclarar las cosas lo otro es que tenemos que entonces pedirle ¿verdad? en este caso y sugerirle ¿verdad? cuáles son los cambios y la gente que lo quiera apoyar pues tiene que apoyarnos en esto ¿por qué? porque a la hora de la verdad no es solamente el asunto de una persona mira es los que vienen detrás y cuando hablábamos de que respeten yo quiero hacer esa salvedad cuando hablamos de respete lo que queremos es cuando la en la fe en el mundo espiritual hay conquistas de territorios ¿tú no los cedes? ¿tú no los cedes? pregúntale a los pozos de Jacob a los que abrió Abraham ¿tú no los cedes? ¿tú los conservas? y si te los y si te los quieren llevar tú vuelves y los rescatas así que en esta hora tenemos que rescatar ese punto neurálgico no solo para nosotros nosotros podemos decir que de aquí a un tiempo no estemos pero los que vienen merecen y la y el mundo ¿verdad? el mundo le hace falta que haya más líderes y personas encargadas de gente porque si el pueblo el gobierno tuviera que regar con todas las situaciones sociales que bregan los líderes y los pastores los evangelistas las maestras o sea yo creo que nosotros en alianzadejuristas.com hemos dispuesto en la página alianzadejuristas.com hay dos peticiones que estamos trabajando primero estábamos trabajando que liberen la pastoral que se reconozca si ocurre otra pandemia si ocurre otro otro desastre si ocurre una emergencia real declarada en nuestro país que se considere como un servicio esencial el servicio religioso que aportan que dan los líderes religiosos en el mismo nivel que están los consejeros los psicólogos que comenzaron a dar rápidamente ¿verdad? se les reconoce los capellanes que han estado toda la vida o sea es imperante que una sociedad reconozca que igual manera regal con el sistema físico aquí todo el mundo habla de alma cuerpo y espíritu todos los trabajos sociales entienden que es necesario pues que se note así que se declara esencial el servicio religioso para efecto de lo que hacen los pastores el servicio pastoral el cuidado pastoral y que el código civil contenga la aclaración de la separación de iglesia y estado que conste ahí como estaba en el artículo que se dispuso en la cámara tenemos una petición digital ¿por qué? porque no hay forma en este momento más sencilla costo efectiva de que se deje sentir alianzadejuristas.com usted entra donde dice no al código civil 2020 pone su nombre su dirección y pone no al código civil 2020 o el mensaje que usted quiera el punto es que cuando nosotros recogemos esa acción le podemos dar un mensaje claro estas personas tienen la preocupación ¿verdad? específicamente de que mira en este artículo que es el que ustedes me han preguntado la intromisión de los de la iglesia del estado con la iglesia específicamente la independencia de la iglesia y en este caso nosotros entendemos que ponga eso en el mensaje nosotros podríamos en su momento yo siempre digo los pastoral tiene que hacer una carta el liderato pastoral para firmarla esto no es cuestión que los abogados quieran decir nosotros ya hemos dicho cuál es la situación que se está violentando a esta población a esta comunidad de fe que también son parte integral de esta sociedad y por lo tanto ¿quién dice yo? el que quiera participar tiene ¿sabe dónde? ¿sabe dónde encontrarnos? ustedes que son los líderes que se han puesto a hablar de un tema que no lo tocan ni con una vara de 25 metros ¿por qué? porque es escabroso pero es que hay que hilar fino de las repercusiones en el mundo natural y en el mundo espiritual así que se puede hacer pero tenemos que hacerlo rápido ¿por qué? como dijiste pastor ya mismo están las elecciones aquí ya aquí no hay cabeza para muchas cosas y mientras nosotros seguimos dejando pasar el tiempo la iglesia sigue pidiendo permiso que si va a dar el culto martes jueves porque solamente puede salir con un pase sábado y domingo correcto así que es sencillo Gabito resumiendo para no entrar en peleas más profundas tenemos 180 días menos 6 días porque ya no sé si corre de 1 de junio o 1 de julio 180 días para llenar esa solicitud aquí nosotros en vivo llegamos a 300 personas en vivo me han inscrito pastores tengo pastores aquí en vivo con nosotros fácil sencillo de su casa comparto un enlace whatsapp yo voy a poner el enlace en youtube en facebook en mis páginas usted que le gusta compartir dibujitos porque yo tengo todas las mañanas a mí me aparece un dibujito nuevo mire envíe eso es importante que usted lo haga desde su casa gratis cómodo lo mínimo que usted puede hacer es eso los pastores aquí me han estado preguntando por ejemplo licenciada los que viven pastores puertorriqueños que viven en eeuu pueden firmar eso pueden lo pueden firmar no lo pueden firmar obviamente a usted póngalo ponga su dirección porque eso es apoyo aquí cada vez nos hablan la diáspora está con puerto rico la diáspora quiere ayudar la diáspora la diáspora porque la diáspora de allá le diga a los de acá hello tú no quieres separación de iglesia y estado porque entonces estás queriendo meterle esta confusión no 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 aquí nosotros la diáspora pentecostal se levante y ayude y aporte porque esto no es nada más con un like esto requiere mira persistencia esto no se acaba aquí aquí hay muchos asuntos que están en juego y nosotros necesitamos que la iglesia que es una persona jurídica aclare su situación en el código civil que se aclare la posición de la iglesia en el código civil separación de iglesia y estado yo voy a tratar de hacer unos tags pero ustedes verdad la iglesia es creativa la gente es creativa la idea es de que se aclare el estado de la iglesia en el código civil es más el artículo lo voy a buscar se lo voy a entregar el que pusieron ahí verdad que lo anunciaron por el periódico el que sacaron vamos a poner ese que se revuelva a instalar que se reinstale ese artículo que se reinstale porque es que eso es una decisión judicial eso es constitucional que se aclare el estatus de la iglesia y reintegre ese artículo ese artículo lo voy a tratar de conseguir específicamente porque yo tengo el que hicieron nuevo me mandaron el otro después pero te digo los memoriales es una cosa importante y que tengamos menos al menos un año para educar si vale puedo leer esto mira esto es parte del artículo que el nuevo día publicó el código el número 12 y el número 13 elimina todo lenguaje que establece que la iglesia y la organización sin fines de lucro podrían tener una constitución como persona jurídica esto salió en el nuevo día persona jurídica borrando del documento el artículo que establece que la iglesia y las instituciones eclesiásticas regirán sus asuntos internos de acuerdo con su doctrina dogma costumbres leyes internas y disciplina religiosa propia el número 13 se elimina de las cláusulas que establece que la iglesia y las entidades sin fines de lucro solo tendrán un registro ante el departamento de estado una inscripción que se convertirá en un en un mero reconocimiento civil de acuerdo con la ley y los tratados internacionales para propósitos de publicidad eso es lo que está eso es lo que está ahora mismo eso es lo que rige ahora mismo ahora mismo las iglesias las organizaciones sin fines de lucro que se dedican como ministerios y demás lo que hacen es una inscripción y un reconocimiento no tienen que hacer informes anuales correcto y los informes anuales tú entras a decir cuánto ingreso tiene y cuánto ingreso salió y una información que no es pertinente por la separación de iglesia y estado a mí me lo piden en sierva yo tengo bueno a los ministerios por ejemplo las organizaciones que son corporaciones que se rigen por ejemplo nosotros tenemos un ministerio la alianza jurista cumple con el informe pero las iglesias las iglesias no tienen ese requisito yo tengo si yo quiero solicitar que se me declare como una organización exenta en hacienda que es otra cosa yo someto voluntariamente lo que yo quiero pero regularmente tiene que ver porque tienen un trabajo comunitario tienen un trabajo de diferentes cosas las escuelas las escuelas mira las escuelas iglesias escuelas en el 2015 nosotros demandamos al gobierno ¿por qué? porque quisieron eliminar una ley que le daba autonomía a la iglesia escuela porque era una extensión del ministerio de la iglesia y querían meterse a regularla en la misma forma y manera y ¿qué pasó? eventualmente el 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 mismo gobierno hizo una resolución diciendo que eso no se iba a eliminar y expandía la interpretación y ¿qué pasó? el gobierno dijo nosotros no queremos meternos a regular las formas y las maneras de la iglesia porque estaríamos violando y lo que hizo fue un registro pues eso es lo que yo pensaba que iba a ocurrir aquí y yo pues era un registro y al ver que lo eliminaron ellos pues ¿qué es lo que quieren esta gente? intrometerse en los asuntos de la iglesia correcto así que pastor Gavito los pastores tienen que hacer una carta de parte de la pastoral que entiendo yo que fue la recomendación de la licenciada también por aquí hay pastores que no entienden se lo voy a explicar la última vez en español y apunte lo que le voy a decir 180 días para este reclamo que todavía no se ha compuesto en ley estamos dentro de esa ventana porque hay gente que se ponen a traer temas Dios mío mire mi hermano le voy a decir una cosa el asunto de la marcha que pasó unos tiempos atrás pues cada cual tiene su punto de vista yo no creo en el ecumenismo pero si creo en reclamar derechos ¿no? y esos son otros 20 pesos y otros temas aparte que no son concedentes a este tema entonces si usted no tiene nada que aportar en este asunto en esta discusión limítese a lo que estamos hablando porque si usted no quiere construir pues tampoco destruiga eso es lo primero que le voy a decir entonces en ese aspecto tenemos 180 días tengo pastores aquí en Estados Unidos ya sabe pastor puede firmar las cartas voy a poner el enlace abajo para que usted firme y la pastoral tiene que unirse para hacer una carta y un reclamo para que la para que ese nuevo código civil no se entromezca en nuestros asuntos porque luego sería otro tipo de batalla legal con más inversión de tiempo inversiones de recursos etcétera etcétera estamos dentro de esta ventana que tenemos que aprovecharla y organizarnos y poder llevar un reclamo claro de que se restaure esos derechos que estaban ahí explícitos en el nuevo en el código civil antiguo que nos convienen porque ya meramente en el no en el código en el mismo en el mismo documento que en estos días en el documento que salió de la cámara o sea que eso ellos lo pensaron lo trabajaron correcto entonces pastor Gavito tenemos una ventana para poder crear una influencia sobre los políticos para que ellos pongan ahí lo que nos borraron eso es todo que pongan ahí lo que ya estaba en el antiguo código del 1900 no 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 en el código en el proyecto que trabajaron desde el 2017 el otro día en el 2019 se lo mandaron increíble no es impresionante eso es impresionante yo quisiera saber quién pidió que eso fuera eliminado es que y el plan es meter la mano en las arcas de la iglesia eso es todo tú vas a verlo vas a verlo en el camino vamos a comenzar a llenar pastores el documento electrónico vamos a ejercer una fuerza y el documento electrónico yo he dicho siempre que ni a Omar ni a mí nos interesa ser protagonistas en nada de esto yo lo que quiero es que se impulse la licenciada establecerá otras estrategias y nosotros las vamos a apoyar la licenciada no nos hicieron caso con la firma no nos hicieron caso del método electrónico le enviamos toda la información le importó tres pepinos la opinión del pastorado de la pastoral del puerto rico que ahora vamos a hacer esta otra acción antes de estos ciento ciento ochenta días si pero acuérdese pastor esto no son balas al aire aquí usted no puede venir el día dos días antes ay que vamos a hacer que no 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 me venga con esto que ustedes tienen tiempo estamos pidiendo más tiempo ¿por qué? porque hay una parte educativa que el pueblo de puerto rico la merece nosotros no podemos pensar que esto es más que para nosotros nada más aquí hay otra gente que necesita conocer como estábamos hablando para que después no le apliquen unas cosas que no conocen mira la ley de herencia cambió en muchas cosas las cuestiones del tratamento eso cambiaron pero también hay una parte que nosotros no podemos estar mirando arreglando el techo cuando el fundamento y la zapata de la casa no sirve así que nosotros tenemos que actuar pronto ¿por qué? porque aquí tampoco vamos a estar esperando a la gente para que ellos decidan que no, no esto es el que quiera y el que no tenga miedo porque usted va a poner su nombre su dirección y su teléfono si usted no quiere pues entonces ¿verdad? no se queje después después no le venga a orar a Dios porque las cosas están como no, no, no Dios está pasando lista yo siempre lo repito nosotros trabajamos para un mundo espiritual el resultado le toca a Dios no nos toca a nosotros nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros para entender para entendernos que los pastores que están en sintonía y los hermanos entiendan el plan es atacar por las solicitudes pero seguir en distintos frentes a la misma vez ejerciendo presión no esperar una cosa y la otra sino las distintas presiones esas distintas presiones que tenemos que ejercer como iglesia ¿cómo deben ser? bueno usted tiene que ejercer su derecho a la libertad de expresión primeramente y usted póngase a hablar y a orar y a predicar lo que dice la Biblia que aquí tiene que estar el pueblo y la gente de fe libre para predicar lo que entienda es el llamado o sea tiene que la gente ejercer eso mismo tienen unos micrófonos tienen púlpitos tienen facebook o sea la gente tiene que dejarse sentir y lo primero es que le tiene que hablar al pueblo que Dios le dio estos temas no se quieren tocar pero Dios le permitió hoy que estos dos pastores se prepararan hicieran esta parafernalia electrónica para que usted coja y abra el oído y lea mire lea si usted no necesita firmar pero lea usted va a entrar allí y va a imprimir esas cartas para que usted vea qué es lo que estamos explicando y en su momento dado tiene que al menos ya siguen conexión conéctese el network conéctese con los pastores y ellos sabrán lo que van a hacer porque el espíritu le va a decir lo que van a hacer ellos vienen preguntan hablan porque vuelvo y le digo si vamos a construir un carro a mí no me vengan a preguntar pero ellos saben lo que me van a preguntar a mí y yo la voy a contestar ¿por qué? porque mira las bendiciones de Dios no están para desperdiciar aquí el que no quiera no venga a estorbar aquí hay que hacer ruido aquí hay que hacer hay que moverse el movimiento se demuestra andando hay mucho silencio demasiado silencio demasiado silencio silencio preocupantísimo silencio que preocupa porque la pregunta es ¿por qué existe este silencio ante algo tan delicado y peligroso para mí esa es la pregunta mira lo que dice aquí esta es una cosa que estaba buscando y era cuando hablaba el pueblo de Israel cuando la maldad estaba reinando y decía que porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios hablan mentiras vuestra lengua murmura maldad mira no hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad confían en la confusión y hablan falsedades conciben mentiras y dan a luz iniquidad eso eso está en la Biblia ¿por qué? porque hay momentos que son duros y dice incuban huevos de áspide y tejen telas de araña el que come sus huevos muere y del que es aplastado sale una víbora eso en Isaías ¿por qué? porque dice la Biblia que el derecho fue torcido en la plaza o sea y hubo tropiezo en el derecho y eso lo dice la Biblia o sea esto en algún momento nosotros nosotros tenemos que hablar y decir no por nosotros solamente hay muchas cosas que tienen implicaciones en el mundo espiritual que el mundo natural no las va a entender pero aquellos espirituales sabemos y nosotros tenemos que ponerlo en la línea para que cuando Dios pase el juicio el juicio en el sentido de que malo fue diga al menos hubo uno al menos hubo dos al menos hubo cinco al menos hubo diez que dijeron padre ten misericordia de esta tierra así que nosotros no podemos pensar no podemos hacer nada podemos hacer el problema es si lo quieres hacer correcto ahí tenemos la pastora Rosa Pérez también que se está conectado pastor Gavito claro que bueno sí sí hay pastores que me están escribiendo que dicen que vamos hasta el fin del camino y eso es importante porque detrás del almud no podemos hacer nada y sobre todo los juicios de Dios pueden caer sobre el silencio Puerto Rico está en una coyuntura crítica muy difícil y la gente tiene que recuperar la posición de los hombres de Dios la transmisión tienen que volver a pelear la batalla como se peleaba la batalla en este país la iglesia tiene que ser de nuevo la sal de esta tierra la que dicta la moral del mundo la que dicta la moral del mundo nunca nos olvidemos que las morales de nuestro hemisferio fueron dictaminadas conforme a la ley de Jehová estamos permitiendo que la ley de Jehová que es la ley que es la moral del cielo en la tierra vengan hombres que no son temerosos de Dios a trastocar lo que Dios nos entregó se están metiendo en el lugar equivocado se están metiendo en un problema de proporciones impresionantes porque con Dios no se juega y los políticos y los religiosos que pudieron haber hecho algo y vamos a eso está todo grabado todo grabado el que pudo haber hecho algo y no lo hizo y la señora Salboniel que es cristiana es abogada y es creyente y es creyente y junto con el secretario el presidente de la cámara de representantes que aparentemente también se congrega en una iglesia evangélica no eso me interesa sí, sí, sí tienen que explicar ellos tienen que explicar por qué echaron a un lado sus principios cristianos porque aquí están los principios cristianos siendo desechados echados a un lado lanzados al fondo del abismo por los intereses de yo no sé quién yo no sé quién gana aquí pero pronto vamos a ver quién es el que está detrás de todo esto y la iglesia no puede permitir la iglesia la iglesia no puede ser cobarde exacto la iglesia no puede intimidarse ante carnales la iglesia tiene que ir como iba Elías frente a acá exacto iba Juan el bautista frente a Herodes con la autoridad de Dios y el poder de Dios y la fuerza de la moral del cielo no es la de abajo es la fuerza de la moral del cielo y la fuerza de la moral del cielo es la que va a establecer porque no son tus ideas yo no camino con mis ideas yo renuncié a mi concepto y adopté los conceptos de Dios para defenderlo hasta el final para defenderlo hasta el final y la historia de la iglesia demuestra que hubieron hombres extremadamente radicales en su fe que dijeron primero mátame pero yo no voy a renunciar a lo que yo creo y esa valentía tiene que dejarse sentir en este país y tiene que dejarse sentir en todos los rincones de Puerto Rico el que tenga un perro se compra un perro pero el que se atreva violentar y meter la mano en los derechos ya adquiridos por la iglesia en su constitución tendrán de frente unos leones de Dios gente temerosa de Dios que caminamos y tenemos claro que la ley moral que rige en Puerto Rico fue establecida por el Dios del cielo y es la que nosotros queremos defender en esta parte vamos a ver vamos a ver vamos a ver quienes son los valientes vamos a ver vamos a ver quien dice yo ustedes sabrán porque ustedes tienen muchos amigos yo veo que que hay miles que se pegan para escucharlos a ustedes vamos a ver vamos a ver lo van a decir después ay es que no es que yo hubiese querido pero uno no sabe de eso vamos a ver ya está ahí le presentamos aquí mi caso y sabe lo que ocurre también licenciada que hay veces que ocurre algo en un país y en ese país lo dejaron pasar entonces en otro país viene y dice pues si lo dejaron pasar en Puerto Rico vamos a hacerlo aquí entonces se convierte en un asunto que ocurre en todos los países eso eso siempre ha ocurrido se siente se convierte en un precedente y entonces los demás gobiernos se sienten con libertad de hecho aquí en Puerto Rico tú escuchabas a los políticos no porque esto lo aprobaron en tal lugar y le funcionó entonces vamos a aprobarlo aquí porque entonces aquí también tiene que ser bueno eso yo lo he escuchado muchas veces en la formación de leyes nuevas en Puerto Rico donde aparece en tal lugar permitieron esto y se pasó esta ley y han tenido estos resultados y así sucesivamente se dan las cosas y se convierte en un precedente pero en este caso se convierte literalmente en la primera persecución abierta a la iglesia en Puerto Rico de esto se trata esto el intento de intromisión y los asuntos eclesiásticos es raro es una cosa que entraña y hay algo y yo sé que es dinero hay algo y yo sé que es dinero es dinero bueno esperamos que esperamos que aquellos que tienen el llamado de cuidar las armas no entreguen el rebaño por miedo amén porque van a tener que tomar una decisión vamos a ver vamos a ver así que vamos a ir aterrizando esto amén por favor me estaban escribiendo es que algunos pastores no sé por qué no las dejaban comentar en el chat no sé si en el facebook por el facebook live no sé si es que se tarda o qué lo que pasa es la configuración a mí yo cuando hago facebook live tengo una configuración que donde es donde está que solamente mis amigos pueden comentar le pido disculpas pues tú sabes que pasó un ratito y yo no lo veía nunca me llegó y yo estoy yo lo sigo usted y no me llegó y tuve que buscarlo pero dónde está el live pero nada vamos a tratar de tener este verdad un una oración cada vez más simple pero volvemos si le añadimos si le decimos y la gente no se mueve no le cuesta nada olvídese mire eso es lo que quiere decirle a ustedes como pastores los pastores no lo necesitan correcto su trabajo y su dedicación los pastores no 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 lo quieren porque eso es así nadie se embarca en una situación mire la gente cada vez dice hay licenciada y pues hay que hacer una marcha porque no hacemos una marcha otra gente porque no publicamos un anuncio en el periódico y yo me río porque yo digo bueno pues dame a los chavos para publicarla dame los siete mil pesos para publicarle el anuncio en el periódico o sea con la boca es barato esto requiere más que eso así que hay que respetar verdad el esfuerzo que hacen estos mismos pastores de entrar en un tema escabroso esto no es sencillo pero a quien Dios llamó Dios preparó porque esto ellos nunca me preguntaron a mí para empezar a hablar de nada de esto ellos sintieron la necesidad de expresarse y Dios le dio micrófono y le dio equipo y el desconocimiento el desconocimiento recuerda que seamos pastores pero no somos no conocemos de leyes como usted dice zapatos a su zapatero a su zapato ajá usted tiene conocimiento y nosotros estamos dispuestos a ir a apoyar a Guerreal y los pastores como decimos ella está dando la pelea pero esto es de pastores también los pastores tienen que sacarse y tienen que ahora demostrar su cría como hombre de Dios a defender el rebaño de los lobos que han amadrugado a comer sus carnes los lobos los lobos han venido y la grey corre peligro y nuestro sistema de gobierno como iglesia está siendo estremecido en estos momentos tenemos 180 días para torcer la voluntad de estos políticos y que hagan algo pero yo digo que tenemos menos mucho menos tenemos menos porque realmente mi opinión la fecha límite es las elecciones estratégicamente sí estratégicamente estratégicamente porque ellos para miren 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 vamos para atrás pastores esto es una reunión interna que lo está viendo todo el mundo díganme quién trabaja en la semana de San Givin si es en el gobierno la semana después tampoco y exactamente ese este año son las elecciones ya no hay trabajo en noviembre ya no hay trabajo en diciembre olvídate que esto es la toma de posesión en enero aquí lo que no se logra en el verano olvídate olvídate tenemos julio y agosto estamos en verano aquí y aquí miren no olvídense la gente quiere yo quiero esto aquí no es para pedir esto no es esto es una no es una lista de compra aquí es que tú vas a aportar que tú vas a traer existe la lista de los representantes que están a cargo de hacer un cambio en esto claro claro la comisión de los jurídicos de la cámara es la encargada de bregar con esto y en el senado y hay que bombardearlos de llamadas telefónicas todos los evangélicos aquí hay que coger las cabecillas porque porque ellos representan el cuerpo los presidentes de cada cuerpo son los que eventualmente tiran la última palabra y aquellos que tengan la influencia como decimos en puerto rico las palas porque aquí todo se mueve a base de palas que pueda ir a una oficina de un representante usted como usted se considera cristiano usted no tiene que ser pastor usted no tiene que ser evangelista usted va a ir a ese representante le vas a decir tengo estas preocupaciones y quiero que pongan todo como en el 2017 se había puesto consendiente al plan con la iglesia dentro del código civil en el 2019 pastor eso fue el otro día en abril qué pasó de allá acá qué pasó diez meses qué pasó esa es la cosa que me hierve la sangre vamos a ir cerrando cerrando pasó algo dentro del senado algo pasó quién vamos a orar vamos a orar que Dios que vele porque este Dios que vele no vino el rey y le dijo no vino el rey y le dijo mira a Daniel cuando estaba por allí mira yo tuve un sueño y me pasó esto esto y lo otro yo quiero que venga aquí y me lo que vele yo tengo par de representantes que me llaman bastante y par de políticos que me piden los altares yo nunca se los he dado gracias a Dios nunca le he dado un altar nunca los respetos oramos por ellos nos visitan oramos por ellos le damos su reconocimiento como autoridad en el país pero hasta ahí la iglesia es iglesia y nosotros vamos a llamarlos y vamos a pedirle una reunión audiencia una reunión de altura no es ah sí sí no una reunión de altura vamos a hablar y que usted va a hacer no esa reunión de pasillo que para sacarte del medio sí 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 está bien no 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 esto es medular esto es medular esto es medular y aquí volvemos aquí no es que nosotros queremos este imponernos aquí lo que queremos es evitar un daño mayor porque tienen que poner a la pastoral a la iglesia una posición de tener que estar en esta incertidumbre cuando el derecho constitucional es claro porque hagan ese favor a la sociedad no lo no necesitamos esta incertidumbre y más aún by the way declare en esencial los servicios el cuidado pastoral yo creo que nuestro país lo merece y dejamos claro que ahora mismo el trabajo que se puede hacer es un trabajo que no requiere inversiones económicas ninguna ninguna pero luego de esos 180 días estamos hablando de que si queremos seguir dando la lucha estamos hablando de dinero así de sencillo dinero y como decía una canción por ahí no hay que ama para tanta gente porque los recursos son limitados y si nosotros podemos evitar y definitivamente independientemente de esto los reglamentos de las iglesias tienen que estar claros preñados de la palabra de Dios ¿por qué? porque esa es su regla de fe no lo pueden dejar para lejos también yo hice la pregunta de acuerdo a los pastores y las inquietudes de algunos pastores que me preguntaban pues yo redacté mi línea de preguntas para aclararles las dudas también a muchos a muchos pastores pues miren que entren a mi página y se suscriban ¿por qué? porque la gente pregunta cosas que ya hemos educado trabajado mire le toca a ustedes también no pueden dejárselo todo a que los pastores lo lean y se lo traigan masticado a ustedes es tiempo que se diversifiquen porque la labor es más sencilla yo le estoy diciendo mire el que quiera apoyar la alianza a mi me escriben dile para adelante que bueno Dios está contigo amén sí pero nosotros necesitamos apoyo ¿por qué? porque esto no es para nosotros nosotros no le pedimos vamos a ir a pedirle a Bacardi nosotros no le vamos a ir a pedir al mundo para que proteja tu libertad religiosa mínimo lean lean ¿por qué? porque vamos a poder dar un mejor consejo y sabio consejo a quien nos pida ocasión de nuestra fe amén yo no tengo más nada que decir amén amén así que entren a en la misma vez que ustedes me encontraron en nuestra página Iber Montes o licenciado Iber Montes suscríbanse y así pues ayudan a como ustedes dicen lo que usted escucha que le impacte que le ayude pues mire lo comparte y habla de eso mire si nosotros le damos todo masticado usted coge lo repite coge una que otra cosa enlace yo pongo los enlaces usted lo mira y opina usted opina de lo que yo opine y mire 10, 15, 20 minutos en su iglesia no tiene que buscar el mundo mire su iglesia necesita que usted hable el pastor y la pastora son los que dirigen el rebaño si usted dice que esto no es importante así va a decir su pueblo ah ya Dios Dios va a venir ya mismo y Jesús y no importa la influencia del líder es muy importante la influencia del líder sí señor así que damos gloria a Dios por esta bendición vaya a la a la página de la licenciada Ibermonte en YouTube suscríbase sígala en Facebook ¿por qué? porque este tema ya le da seguimiento usted se va empapando del tema muy importante también ahorita que se hablaba referente que si los pastores daban consejería si los metían presos y también era un llamado a la prudencia porque tampoco estamos en los tiempos de estar a lo loco porque si o sea usted si es pastor usted tiene que invertir educándose también para actuar con sabiduría porque si usted actúa con sabiduría menos puertas abiertas tiene para que el diablo se cuele ¿verdad? y si lo hacen pues lo hacen basado en mentiras y si lo hacen basado en mentiras entonces usted tiene respaldo de Dios también porque Dios es un Dios de justicia ¿verdad? eso es así si los líderes conciliares grandes de Puerto Rico están haciendo algo que lo digan para nosotros darle apoyo porque a nosotros no nos interesa el protagonismo pero hable vayan a una cosa así como esta porque esto aunque se acabe terminamos el live estos videos siguen vivos corriendo por todo el lado eso es así hable usted también no estamos la organización tal estamos ya hemos tenido conversaciones con el presidente de aquello y estamos trabajando que por lo menos sepamos que hay alguna especie de estrategia caminando de estrategia que beneficie la iglesia en Puerto Rico si hay alguien haciendo algo alguien moviéndose inclusive hay políticos viendo esto porque los pasados programas nos han visto y se han comunicado con nosotros ya ustedes saben lo que nosotros queremos queremos lo que estaba en abril del 2019 fácil usted no tiene esa copia pues la licenciada nos la va a entregar y yo te la hago llegar que es lo que nosotros queremos que diga ahí ni más ni menos lo que decía en abril del 2019 este este mismo código penal que alguien le dio con borrar unas cositas que aprovecharon la oscuridad de la pandemia y que el país estaba encerrado y la gente preocupada y la gente sin dinero y sacaron este código de las extrañas más profundas de los intestinos de Satanás para tratar de violentar la iglesia de Jesucristo exactamente exactamente pero siempre siempre hay unos valientes siempre hay unos valientes así que hay que orarle al Señor y a los que Dios llama a orar pues que se pongan a orar por esto porque esto es delicado amén amén cosa inmediata que puede hacer el enlace ya lo pusimos varias veces en el canal de YouTube en el canal de Facebook entre ahí firme eso es lo inmediato fácil y sencillo que puede hacer ahora mismo sabe yo yo no recomendaría que usted pere la respuesta de un líder porque un líder responsable supone que hubiese hablado a los tres segundos después que haya pasado ese asunto pero yo no quiero hablar porque se daña el video usted me entiende pero eso es lo inmediato que pueda hacer lo inmediato que pueda hacer firmar eso y verdad siga apoyando la causa y que esté pendiente esté pendiente a los pastores los pastores que estén pendientes porque ellos ellos tienen instrucciones y yo sé que Dios le va a seguir dando instrucciones pendientes únanse pendiente a las redes con los pastores pendiente al pendiente no todo se puede decir públicamente ¿por qué? porque hay que medir las aguas sí, sí sí, sí correcto también la licenciada tiene un libro ahí donde hay un libro en su página este es el website también Dios y yo somos mayoría y la otra es la desinformación que quieren imponer la perspectiva de género en el sistema escolar ¿cómo bregar con eso? Aroya Dichuela en Arroya Dichuela así que les se los recomiendo que lo lean con calma ¿por qué? porque hay muchas contestaciones a las preguntas comunes de esta guerra cultural sí señor muy importante así que nos ayuda ahí y y nada seguimos aquí gracias por la invitación pastor y lo seguimos también escuchando ¿verdad? todo lo que tiene que comentar y opinar desde su perspectiva y gracias por la oportunidad yo sé que ustedes tienen mucho trabajo y sé que vamos a nos vamos a encontrar prontamente porque si los si los desestabilizadores de la están en la calle nosotros también tenemos que estar ya haciendo junte amén para hablar de cara a cara amén para hablar de cara a cara amén ya es hora de salir hay que ir directamente a los políticos y que nos escuchen amén y creo que la contundencia va a ser la clave en esta hora bueno sí pastor Gabito me han preguntado referente al próximo paso la reunión si hay alguna reunión pautada si que es lo que vamos a hacer la orientación concretar accionarnos cuando pastor Omar perdóneme pastor Gabito cuando usted se acercó y me llamó y empezó a darle parece que comenzó a hablar específicamente hubo un aumento en las cartas firmadas ok así que eso es una señal yo le recomiendo acá no me han perdido la no me han perdido la opinión que sigamos la misma estrategia pero yo le pido digo las bendiciones de Dios no están para desperdiciar si usted no es capaz de dar un clic en una carta digital para que está pidiendo reuniones físicas eso hace o sea los pastores tienen cosas que hacer y el tiempo y los recursos son limitados así que yo digo si nosotros vemos interés en el pueblo que se superen unos números entonces sugiero yo vamos para la segunda parte correcto estoy de acuerdo correcto si si ese va a ser el termómetro se va a ser el termómetro de como es el compromiso del pueblo tiene razón tiene razón si claro si es más fácil hundir un botón que montarte en un carro y venir de San Juan a una reunión correcto correcto así que ese va a ser el termómetro entre la al enlace firme vamos a estar analizando cuántas personas entran cuántas personas están comprometidas y los que dicen que quieren reunir escríbalo ahí estamos dispuestos a reunirnos los que dicen estoy dispuesto a poner una una máquina de sonido pues póngalo ahí estoy dispuesto a poner 20 mil este papel para imprimir cartas estoy dispuesto a poner una ofrenda ¿por qué? porque esto no es gratis usted movilizar gente no es gratis hacer una reunión hay que dar donas y refrescos correcto o sea vamos a ser realistas si usted se puede movilizar y hacer su nombre dirección y que puede aportar con eso es que se sabe que se pueden contar el pastor puede tener una computadora disponible en la iglesia ahora eso es en la puerta de la iglesia bueno esto es lo que hay ahí está y si hay mil pastores con con cien personas que cien hermanos firmen eso son cien mil firmas cien son cien cincuenta cincuenta veinte a veinte nosotros recogimos la organización en el dos mil siete más de doscientos sesenta mil y no teníamos internet y no teníamos computadora o sea no teníamos los medios de ahora así que yo sugiero que los pastores midan yo les voy a dar un informe a ellos en cuanto cambió esto ya yo sé hubo más de cien en un día y eso para unos puede ser mucho para otros puede ser poco pero eso es una tendencia y yo sé empezaron ellos a decir vamos a movernos y empezaron a redirigir la iniciativa y eso vuelvo y te digo el resultado le toca a Dios la Biblia dice en primera de crónicas trece que nos esforcemos por nuestros hijos por nuestros pueblos y por las ciudades de nuestro Dios y que haga Jehová lo que bien le parezca el resultado le toca al Señor no a nosotros amén amén pero cuando Dios nos pregunte ¿qué hiciste tú? aquí está papá mira aquí estamos en blanco y negro haga usted lo que a usted le parezca porque usted tiene la última palabra nosotros no nos vamos a poner en el medio si Dios quiere hacer lo que quiere hacer en un momento dado todos lo vamos a anotar aquí el sol sale para buenos y para malos pero no todos vamos a trabajar en el mismo sitio pero parte de la columna que te toca a ti te toca a ti muy bien pastor Gabito estoy de acuerdo con ella amén amén pues damos gloria a Dios gracias licenciada por acompañarnos en este conversatorio muy interesante salimos nutridos así que damos gloria a Dios por esta bendición gracias al pastor Gabito también amén seguimos aquí la marcha en contacto comunicándonos y creyéndole a Dios que Dios va a despertar a su pueblo para la gloria de Dios así que damos gloria a Dios y damos por concluida esta transmisión a todos nuestros amigos de Facebook y de YouTube en esta noche así que que el Señor le continúe bendiciendo ay perdónenme mis pastoras le mandaron saludos Rosa Pérez y Marc Anthony saludos conocemos hace muchos años a Anthony y a Rosa Pérez tenemos un cariño de años años largos que los conocemos sí Rosa ha predicado en nuestra congregación sí conocemos las vigilias de hace muchos años sí todavía la están dando pero sí 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 conocemos las vigilias conocemos todo así que un saludito somos productos somos productos y dicen que hijo de culebra no puede salir redondo ¿verdad? gracias por el tiempo y por escucharnos y nada que Dios nos ayude amén amén que el Señor le bendiga a todos Dios nos continúe bendiciendo salimos por aquí de envío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!